Yo Seré El Viento Que Va Navegaré Por Tu Oscuridad Tu Rocío Beso Frío Que Me Quemará Yo Seré Tormento Y Amor Tú La Marea Que Arrastra A Los Dos Yo Y Tú Tú Y Yo No Dirás Que No No Dirás Que No No Dirás Que No No Dirás Que No Enemigo Huracán Huracán Amigo Me Perderé En Un Momento Contigo Por Siempre Y Yo Seré Y Yo Seré Sin Misterio Seré Tu Héroe De Amor Seré Tu Héroe De Amor Seré Tu Héroe De Amor Y Seré Y Seré El Amante Que Muere Rendido Corazón Corazón Marrido Seré Tu Amante Bandido Mandido Mandido Seré Amor Y En Un Oasis Prohibido Prohibido Por Amor Por Amor Por Amor Por Amor Con Amor Me Perderé Me Perderé Un Momento Contigo Por Siempre Seré Tu Héroe De Amor 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 Seré Tu Héroe De Amor